Mira cómo está el primo de Wilson. Todo lo que hay en la nevera se lo come, pero no se levanta a ver si hay que limpiar, si hay que lavar, si hay que hacer algo. No, lo único que él hace, pero yo voy a hablar con Wilson porque yo estoy cansada de aguantarlo aquí en la casa. Porque no me ayuda a hacer nada ni busca trabajo tampoco. Yo no puedo estar viviendo esta situación con una persona aquí en la casa, solamente de estar ahí acostado, el día entero ahí acostado en la cama. Pero yo voy a esperar que él llegue a ver qué él va a hacer. Wilson. Dime, mi amor. Dime, ¿qué es lo que tú piensas hacer con tu primo? Mi amor, nada. Yo estoy cansada de tener un hombre aquí acostado, día entero. No sale a buscar trabajo. Lo único que hace es levantarse a comerse todo lo que hay en la nevera. Él no sabe si hay que fregar, si hay que lavar, si hay que limpiar. Él no sabe de nada aquí en la casa. Está el desayuno ahí de una vez se levanta a comerse. ¿Me puedes dejar hablar? ¿Puedo ya? ¿Habla? Mira, en primer lugar, tú sabes que mi primo no tiene trabajo, mi primo no tiene familia, no tiene a nadie. Ayuda a buscarle un trabajo. Él está joven. Él está hasta más joven que tú. Sí, sí, claro, entiendo, pero está bien. Por lo menos tú sabes que la comida se le da a cualquiera. No se le niega a nadie. Sí, pero no todos los días. Me cuento que si él tuviera trabajo, le aseguro 100% de que él me estuviera dando. Sí, eso crees tú. Y estuviera un poco más cómodo. Eso crees tú, que quizás él te estuviera dando. Es lo que tú piensas. Hay que ver si el día que él busque trabajo, si es que está aquí en la casa todavía, él te ayuda. O por lo menos da 100 pesos para ayudar a comprar una libra de arroz. Mi amor, mira, ese muchacho viene pasando una situación que no quisiera tú, ni yo, ni nadie pasar. Mira, es que a mí no me importa lo que le esté pasando. Pero está bien, pero que mi familia... Yo lo único que quiero es que él busque trabajo, y si no quiere trabajar, pues que me ayude aquí en la casa, porque yo tengo que hacer todo, todos los días. Esa habitación de él, ¿quién sabe el tiempo que tiene sin limpiarse? Mira, no te preocupes, yo voy a tratar de hablar con él, a ver, para que tratemos de resolver esto y en verdad, buscarle una solución a esto, porque esto no puede seguir pasando, mi amor. Así mismo, no va a seguir pasando esto. Yo voy a hablar con él, que por lo menos, aunque no esté trabajando ahora, por lo menos que te ayude a fregar, o si tú estás haciendo algo, si tú estás lavando, que haga algo, por lo menos, porque está bien. Pero que eso, ni debiera ni decírselo. Yo no pudiera ni decirle a él de que me ayudara aquí en la casa, porque él sabe todo lo que hay que hacer. ¿Tú no crees? Mira, yo no lo llevo a trabajar donde yo estoy trabajando por el motivo de que él no sabe, él no se desempeña en esa área. Él no sabe, pero él aprende. Él mirando aprende, porque nadie, nadie nace enseñado. Mira, yo voy a tratar de hablar con él, a ver si él quiere trabajar, hace un trabajito, bueno, y si no, vamos a tener que hacer algo. Bueno, pues habla con él, a ver qué él te dice. Wilson, ¿qué es lo que yo voy a hacer contigo? ¿Cómo es posible que tú tengas esta habitación así? Mira, 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 esta habitación tiene como una semana que no se limpia. Pero, ¿cómo una semana? Mira, te voy a decir otra cosa. Mi esposa está demasiado molesta contigo. Pero, ¿por qué? Porque tú no vas a levantarte de aquí, de la cama, y irte a comer todo lo que hay en la nevera. Mira, yo... ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dime. Lo que pasa es que nunca de la esposa tuya, toda la que tú has tenido, nunca yo le he caído Es que tú no estás haciendo las cosas bien, mucho. Nunca, nunca le he caído bien. Yo le he caído bien a ninguna, vale. A ninguna. Ve esta. Mira, déjeme decirte otra cosa. Porque tú sabes que tú no tienes familia. Fue con un chin derecho. Tú lo sabes bien. Escúchame. Tu hermano, lo que le tocaba a ustedes dos, lo vendió la casa y los cuartos te lo quitó y no te lo devolvió. Te lo cogió petado y jamás te lo devolvió. Entonces, ahora tú estás aquí y ni quieres fregar, ni quieres trapear, ni quieres ayudar a mi esposa en nada. Ella te dijo eso. Y hace como una semana que le ayude a limpiar la cocina. Ah, como una semana. No, 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 espérate. Entonces, tú comes semana ya aquí. Ya yo sé. Mira, otra cosa. Ella estaba lavando y tú fuiste a agarrarte la ropa tuya y se la llevaste. Aquí se te van a dar los detergentes para que laves tu propia ropa. Mi esposa no tiene que estar lavando ropa a ti. Que te quede bien claro eso. Y esta habitación, si tú no tratas de limpiarla, mira cómo está todo eso. Pero Wilson, yo no sé ni siquiera lavar, Wilson. Yo arreglo eso. Yo me acabo de levantar ahora mismo. Esto es lo que parece un potrero. Mira, sinceramente, yo necesito que tú cambies. No, ya. Mira, si no vas a tener... Ya yo sé que lo que... Te vas a tener que mudar de aquí. Yo lo que te incomodo a ti. Ya, está bien. Como yo no tengo familia, yo no tengo a nadie. Nada. No es que tú me incomodas, entiéndelo. No me pesas darte un bocado de comida. Pero también. Pero oye, ¿cómo estás tú? Tú estás bastante grande que tú tienes que ganarte la cosa. Oye, ¿cómo estás tú? Si tú no estás trabajando, por lo menos ayuda a mi esposa aquí, en la casa. Con lo que hacer. Yo no le ayudo. Claro, tú le ayudas. Desde que te levantas a la nevera y de ahí a la silla. Así tú le ayudas. No es posible, mi hermano. Dime. Yo te voy a decir una cosa. No hay que llamar una aleluya si tú no quieres que yo esté aquí en esta casa. Yo me voy así. Ahora, yo te voy a decir la verdad. Yo no ando en esa tampoco. Si tú te quieres ahí, vete. Porque tú muy bien sabes que tú no tienes para dónde irte. Ni estás trabajando, ni tienes dinero para que irnos a la habitación. No me vengas tú con ese cuento. Porque eso yo no te lo cojo a nadie. Ah, que si tú no quieres que yo esté aquí, yo me voy. Váyase. Ella lo que siente. Que no estoy en eso. Ella siente esa vaina por mí así. ¿Qué siente qué? Como ese dolor así. Ah. A ver, ¿por qué? Porque ella no me lo dice a mí la cosa. ¿Por qué tiene que decírtela a ti? Porque no te tiene confianza a ti. Sí. Me lo dice a mí. Porque yo soy su esposa. Porque ella tiene que decirme a mí. Porque a veces yo soy adivino. Si yo estoy acostado ahí, ella está fregando ahí. El otro día estaba fregando ahí. Yo nada más la escuché ahí. Yo nada más estaba acostado. ¿Cuál es el reverde? Ella, fulano, mira, por ahí. Dyson, levántate. Ven a hacer algo. Ayúdame aquí. ¿Y es en serio que ella tiene que venir a levantarte aquí de la cama? Claro, porque yo no sé. Cuida, si tú quieres que ella venga y te dé un baño. Un baño de aseo. Por lo menos con una pollita moja húmeda. Mira, yo te voy a decir una cosa. Está bien. Está bien. Porque yo lo que tengo es hambre. Y si hay cosas de comer ahí, yo puedo comer. Mira, esa leche, yo no la compré para ti. Está bien. Esa leche la compré yo para que mi esposa me haga una avena ahí, ¿verdad? Y mira dónde tú la tienes. Hasta blanquita te la estás tú bebiendo ahí en la taza. Está bien. Yo no le pongo la mano ya a la cosa. ¿Me hace el favor? No, 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 no. Yo voy a ponerla todo aquí. A usted se le va a dar comida, pero simplemente eso, en la nevera, no me le pongo la mano absolutamente a nada. Que te quede bien claro, ¿ok? Pero ¿y dónde está ahí entonces? Porque mira cómo usted es el fregadero. Mami, en la habitación. En lo que tú haces el desayuno y pudieras fregar. ¿Quién que va a fregar? Pero imagínese, tiene la habitación como cinco meses que no se limpia donde duerme. ¿Cuánto? Pero no quisiera usted entrar en el bebé. No, pero habla con Wilson, por favor, mi amor. Yo no tengo que hablar con él. Ya yo estoy cansada de todo esto. Entonces, ¿quién le lava la ropa a él? Yo, ¿quién más se la voy a lavar? Yo tenía una ropa lavando, una ropa blanca, y fue hecho una negra. Imagínese, hasta un poloche a Wilson le dañó. Mire, yo sinceramente. ¿Sabes qué? Que la mala eres tú entonces. Porque un hombre que pudiera lavar su ropa, trabajar y todo, te pone tú de relajo y que está le lavando ropa. Cuando viene a ver, por limpiarle la habitación entonces. Yo, yo no voy a limpiar ninguna habitación. No le lave, no le lave el polo a que se ponga a trabajar antes de aquí en la casa. Mire, mire, ese salami se compró esta mañana y mire ya por dónde va. Ahora es que yo lo voy a usar. Eso se lo ha comido él. Eso se lo ha comido él, así como usted lo ve. No, 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 espérate, espérate. Ustedes tienen que ponerle un límite a esto. No, habla con Wilson, porque así no. Ahí entonces, él no trabaja, no hace nada, ni siquiera aquí se gana lo que se come y come más que ustedes. Y una persona joven, una persona joven que puede hacer de todo ahora mismo. Eso es lo que más hay, trabajo, pero él no sale a buscarlo. Solamente sale quien sabe hacer qué, llega a la casa, desayuna, una comida, una cena, a comérsela. Él no tiene hermano, ni hermana. Él sí tiene hermano. ¿Y por qué no se va a fallar? Hablando de todo, él tiene un hermano. Pero usted sabe qué pasó, que el hermano quedó de darle un dinero, pero nunca se lo dio. Y mire ahora cómo está, vino aquí a achicarse aquí, a donde la más buena. Ahí vino, y quién sabe el tiempo que va a durar ahí, tengo yo que aguantarlo también. Pero eso no va a ser para siempre. Espérate, supuestamente el que lo trajo aquí fue Wilson. Oíste, ese fue el que lo trajo aquí, porque si Wilson no le da el derecho de venir aquí, él no va a venir a mudarse aquí. Oíste, tú tienes que hablar con Wilson y decirle que lo saque de aquí, que se vaya para donde le manda. Usted sabe lo que yo quisiera hacer ahora mismo, irme de la casa. No, es que no esté tu casa. Déjame llegar, que des una bichuela a puesta. Nos vemos después y resuelve eso. Hablamos ahorita. Dime, Marco, ¿qué hiciste con el solar? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no puedo estar aquí, no. Yo no puedo estar aquí, Ander Wilson. Sí, pues claro, porque lo cuarto de la casa, tú lo cogiste y que va a apretar, para apretar dinero, cogiste y apretarte tu dinero, y los míos, ¿dónde están? ¿Dónde están, Marco? Bueno, yo no sé, yo hablé con Melissa y Melissa me dijo que tú te puedes vender el solar. Si tú vende ese solar, tienes que darme mi cuarto. Mi dinero, mi dinero, porque yo necesito rentar algo aquí, porque yo estoy incomodándose la mujer de Wilson aquí. Ah, que tú no sabes, que tú no sabes. Claro, claro, porque tú no sabes cómo la estoy yo pasando, como tú eres un charlatán, es verdad que uno no puede creer ni en hermano, ni en hermano puede uno creer. Tú eres un charlatanazo. Sí, con los cuartos que vendimos la casa, comprarte un motor. El motor mío tú no tienes que ver dónde está. El motor mío está para allá, para la gorda, yo lo presteé y yo no sé qué lo que hicieron con ese motor. Bueno, a ti no te interesa eso. Si tú vas a vender el solar, avísame. Emma, mándame, no, 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 mándame el número del hombre que va a comprar el solar. Mándamelo, te dije, que tú me quitas todo ese cuarto, me quitas todo ese dinero y tú crees que yo soy muchacho, yo no soy muchacho, yo necesito resolver mi vida. Ya su vida usted lo hizo, ni mami ni papi están aquí, yo necesito rehacer mi vida. Bueno, yo no sé, investigate tú con lo que va a hacer. El dinero de ese solar me da los cuartos mías, Melissa le manda a su cuarto y usted con los cuartos suyos hace lo que usted quiera, como siempre tú has hecho con tu cuarto. Sí, claro, porque tú me dijiste a mí que no hiciera la cuenta, ¿por qué? Porque te quería quedar con los cuartos. Te quedaste con los cuartos de la casa, ahora que te quiere quedar con todos los cuartos del solar. No, y lo traté medio donde tú lo pusiste. Ah, lo tiraste por el solar con tú y la cama. Me la va a comprar. Es más, yo no sé, nosotros hablamos. Isabel, ¿tú no te has dado cuenta de la situación que está pasando con Wilson y la hija mía o la hermana tuya también? Mire, mami, yo tengo días que por allá no paso, porque su gente cada vez que yo vaya es uno problema y no problema, yo no estoy en eso. Pero es con razón, Isabel, ¿tú crees que es justo que Wilson lleve un primo a la casa y para lo único que sirve y estar tanto es para comerse todas las cosas de la nevera y para comer? Mira, por la mañana se levanta a las 11, porque ya sabe que la hija mía ha hecho el desayuno, ¿verdad? Se levanta a las 12 a comer en la tarde, pero tampoco organiza su habitación ni hace nada. Mami, usted sabe que su hija es muy incómoda, ella ya se está con los hijos de Wilson. Incómoda, no, ella tiene toda la razón, no venga a estar defendiéndolo. Yo no lo defiendo a él, simplemente le pongo las dos cosas. Cuando van los hijos de él, como ella se pone, hasta el contorno con esos hijos de él hacen muchos regueros, que ella no los quiere ahí, que esto... Ella sabía todo eso, ella sabía que él tenía una familia, que eso iba a pasar tarde o temprano. Por eso uno tiene que ver con quién uno se mete para que después no le esté pesando a uno. Isabel, ¿tú crees que es justo que esa mujer, desde que se levante quitando reguero, limpiando, haciendo desayuno, lavando y todo, hasta la ropa de él tiene ella que lavársela? ¿Tú crees que es justo? Yo le apuesto que ya no le ha dicho nada a él, ¿eh? Porque ella sí, porque ella además iba para estar contando, pero ahí no le dice nada. Que se lo diga, porque es hablando que la persona se entiende, mami. Ella me dijo que ha hablado con él y que él no hace caso. Usted le pone asunto. Wilson no hace caso, porque yo te voy a decir a ti, la verdad, si fuera tú que estuviera en esa situación. Busco soluciones, no hablando, porque hablando usted no resuelve la cosa. Porque tiene que hablar para desahogar, si es con su madre que ella habla, no es contigo. Mire, mami. Ella tiene que hablar con Wilson para que hable con ese tal primo, ¿verdad? Para que él, si no quiere buscar el trabajo, no quiere ayudar en la casa, pues que se vaya. ¿Y cuántas veces ella no se lo ha dicho a Wilson? Mami, ¿qué le crea? Ya que ella le ha dicho eso a Wilson. Usted sabe cómo ella con Wilson, que desde que Wilson le da un besito ya se le olvida todo, ¿eh? Desde que Wilson va y le dice dos, tres, mi amor, ya ella cede, para después estar así peleando. Ah, pues entonces ella lo que tiene que estar soportando y ponerse un cip en la boca, eso es lo que ella tiene que hacer entonces. Porque usted sabe cómo ella, cuando él le trajo los hijos, porque duran así dos meses, cómo ella venía aquí a pelearnos de él. Cuando Wilson llegaba, ¿cómo se iba tranquilita? ¿Por qué? Porque ella, la mamá habla cuando Wilson no está. Eso es lo que yo creo que usted entienda. Y si son una supuesta relación, tiene que haber comunicación entre ellos. No, ella venía a decir los problemas a usted porque usted quede preocupada y ella muy bien con Wilson. Ah, pues mira qué bien. No, pero yo voy a hablar con ella porque si es así, le voy a decir que a mí no me cuente su problema. Ah, que no le dijo ella, mamá, yo también hablé con Wilson. ¿Se lo dijo eso ella a usted? No, ella no me dijo así, ¿no? ¿Por qué? Porque a ella no le gusta que se metan en su relación pero quiere estar contando. Pero entonces, ¿por qué se pone a estar contando? Porque ella es así. Que se trague, que se trague todo y ya. Porque ella no... escarmiento de venir para acá, para la casa unos días, ¿eh? Para que Wilson busque soluciones. No, ella se queda ahí aguantando. ¡Uh, que hay! Ya todo pasó. Ahorita se va el primo, traen los hijos, traen el vecino y ella tranquila porque así que va a ser siempre. Bueno, ya yo sé entonces. Yo vuelvo a pasar por donde ella para que usted vea que le voy a decir dos o tres cositas. Tú no sabes que yo estaba buscando los paquetes que te dije y todo lo que me llegó, me llegó justo como yo lo quería. Ay, pues yo me alegro. Yo te dije a ti que pidiera. Pero no ahora, yo no tengo la mente puesta en eso ahora mismo. Tú siempre con tu cosa. A ti no te gusta invertir en ti. Yo te dije a ti que tratará de comprar un par de cositas para ti porque definitivamente tú no me inviertes en la casa. Mira cómo tienes tú todo aquí. Sí, porque es que yo tengo que pensar ahora mismo en las cosas de la casa porque es que tú sabes que entran muchas personas aquí, vienen muchos familiares. Sí, pero ya está bien ahí. Nada más te falta el comedor y yo veo que tú mandaste a hacer un mueble muy bonito. A mí me encanta. Sí, está muy lindo ese color. Muchas personas que han venido lo han visto y dicen que sí, que están muy lindos. Sí, la decoración. Que dónde lo mandé a hacer y eso. Yo te iba a preguntar a ti dónde tú lo mandaste a hacer pero ahora mismo yo no tengo posibilidad de hacer unos muebles así como estos porque te quedaron divinos. Sí, están muy lindos. Pero y cuéntame tu familia y tu esposo. Ni hablar de mi esposo ni lo menciono. ¿Tienen problemas ahora? No es que tenemos problemas pero este hombre quiere estar saliendo todos los días, todos los días, quiere vivir en la calle. Yo le digo a él no salgas, vamos a tratar de ahorrar un poquito pero él no quiere. Bueno, tú tienes que hablar con él y ponerlo en su puesto porque así mismo estaba Wilson, mi amor. Más de lo que yo hablo. Y ya lo he tranquilizado un poco, no mucho pero ya ha dejado un poquito la calle porque él quería estar todos los días entonces llegaba tardísimo. El mío. Entonces yo trasnocharme para levantarme temprano. Oye lo que hace el mío, el mío sale a las 6 de la tarde y llega a las 6 de la mañana y me dice que llegó temprano porque llegó a las 6. Oh, que a eso él le llama temprano a las 6 de la mañana. Yo llegué temprano porque yo llegué y yo me quedo como ven acá, tú me estás haciendo a mí trasnocharme porque yo lo espero. Tú sabes, yo no quiero que nada le pase pero por lo menos tú tienes lo tuyo bajo control porque yo aquí, mire mi casa yo no tengo nada que yo pueda hacer para que yo cambiara la mentalidad de ese hombre. Yo he hablado con él, le he dicho mira cambia, vamos a tratar de comprar una casita para que el dinero que él invierte en la bebida se invierta ahí porque tú crees que son 2 y 13 veces no, mi amor. No, pero imagínate la hora que él se va y llega al otro día. ¿Y quién sabe lo que él haga por ahí? Así mismo. Eso me tiene a mí muy preocupada pero yo veo que tú te llevas bien con Wilson que tú no me cuentas nada que pasa ni nada del otro mundo. Y tú ni quisieras saber lo que está pasando aquí en la casa. Mira, ahí está el primo de Wilson y ya tú sabes el tiempo que él tiene aquí en la casa. No me ayuda en nada. Todavía sigue aquí pero yo pensaba que se había ido. ¿Quién que se va? ¿Y para dónde se va él? Si ni tan siquiera la familia lo quiere. Tiene un hermano que ni se sabe lo que está pasando con él porque le cogió un dinero entonces el hermano se ha desaparecido con ese dinero y ve a ver ni un peso ha visto él y ni lo va a ver tampoco porque imagínate mira dónde está arrimado aquí en la casa todo lo que hay en la nevera se lo come y yo estoy cansada de decirle a Wilson que no soporto más verlo aquí en la casa. Pero habla con él. Habla con él. Mira cómo está él mira la hora que él ha acostado ahorita sabe que ya estuvo el desayuno y sale a buscar de una vez es lo único que él hace mira ahí hay un traterio que hay que fregarlo ¿Quién lo va a fregar? Esta que está aquí. Pero tú que no tienes hijo ya tienes un hijo mayor. Un hijo mayor él no va a durar mucho aquí porque yo se lo dije a Wilson si me pasa de un mes ya ahí pasó todo que se vaya a buscar trabajo o se va de la casa o me voy yo una de las dos. Esa situación que se te esté comiendo la compra yo no la veo bien pero mira trata de que tu esposo lo saque no tú. No yo hablé con él le dije si en un mes él no busca trabajo se va de la casa. Wilson y su gel ¿está en la casa? Sí ya quedó allá pero yo te quería hacer una pregunta que tú yo sé que tú sí me vas a decir qué es lo que está pasando. Mira ayer le estaba contando a mami que hay un supuesto primo allá y que la tiene ahí que cansada ¿qué es lo que está pasando con esa persona? Mira Adán yo te voy a explicar algo sucede que mi primo lo que tiene es un hermano ¿verdad? Ese hermano no se preocupa por él porque el primo mío el más pequeño es el que está aquí conmigo entonces tenía un terreno que le dejó su mamá lo vendieron entonces después que lo vendieron compró un motorcito ahí lo tiene todo un disparate y bueno entonces el marco el hermano de él vendió todo ¿me entiendes? el dinero que le pertenece al primo lo cogió no se lo dio no sé qué hizo entonces yo lo tengo aquí porque no tiene nada que hacer no tiene dinero ni tiene a dónde ir entonces su gente sabe todo esto sí ella lo sabe pero está molesta conmigo ya ahora mismo acabé de salir de allá ella quedó allá y me dijo una cuanta cosa que me sentí un poco incómodo pero tú tienes muchas conexiones Wilson consíguele un trabajito enséñalo porque nadie le ha sido enseñado y tú lo adiestra y le dices cómo le va a hacer las cosas yo le dije a ella que voy a hablar con él a ver si yo sé voy a hablar con mi jefe para ver si si por lo menos me lo pueden recoger algo lo que sea ya en la compañía o a barrer lo que sea algo que le den que están dos mil otros mil pesos no importa peleando ustedes no van a conseguir nada porque peleando tú no lo vas a sacar porque yo entiendo que es tu familia y para eso que uno está para el momento difícil como esto ayudar pero también uno se canta su herdi también lo hace mal porque ella tiene que saber que yo soy su esposo y que ese muchacho es primer hermano mío eso es lo que yo digo me entiendes yo me siento incómodo como ella me habla como ella se está portando tú me entiendes yo entiendo que él no lo está haciendo bien porque ni la cama donde duerme pero mira oye lo que pasa ella no resuelve nada como estoy discutiendo ella se sienta con él hacen una pequeña reunión entre familias le dicen mira tú sabes tú no estás trabajando incluso no tienes aquí por tal y tal de razones coopera que si es una persona adulta que no tiene la mente cerrada él lo va a entender pues sirve una constancia de discusión por él él hace las cosas tapotas tú entiendes si yo entiendo esa parte y yo le digo a mami que su herdi es muy exagerada porque su herdi todo lo que le está hablando tú entiendes yo no y me dijo que no que no me preocupara que ella iba a hacer todo que yo qué incomodísima ahí es que ella coge las cosas por el lado que no es yo te digo a ti la verdad yo hablé con ella yo no sé ni qué hacer ahora mismo ni te doy la razón a ti ni se la doy a ella simplemente también es mi primo mi primo también lo que hace es que desde que se levanta va a la nevera y la abre y come no quiere hacer nada también tú sabes también ella tiene su razón pero yo te voy a decir cuando uno está pasando por momentos difíciles a uno se le entra como una depresión una cosa que uno lo que piensa en comer lo que pasa es que no sé lo que está pasando en verdad no entiendo no está entendiendo absolutamente nada Sujeli porque ella tiene que saber que la familia es familia también ya tú te estás equivocando que Sujeli me llamaste a mí no Sujeli es la hermosa mía pero mira no te preocupes mira yo voy a hablar con ella y le voy a decir a ella que te tenga un poco de paciencia que entienda que ella es tu familia y que tú no la vas a dejar sola cuando ella te está necesitando ahora verdad yo estoy en una situación ahora mismo que no sé ni qué hacer de verdad no me siento cómodo de verdad no sé si le diga al primo mío que se va bueno yo le dije a ella que hasta una habitación le iba a ir a ir a ir hasta eso le molestó a ella para que se fuera de ahí mira, buscas soluciones habla con tu jefe a ver que te dice el trabajito y después tú ve lo que hace con el primo tuyo porque solo me lo va a dejar tú yo voy a tratar de hablar a ver si le he conseguido un trabajito yo como que le voy para tu casa ahora hablame un ratito está bien cuídate tú también mi amor dime ya yo ya yo hablé con con mi primo para que no por lo menos te ve trata de de organizar la cosa no, no, no tranquilo déjalo así ya yo voy a hacer todo lo que hacer desde la casa yo voy a limpiar yo voy a fregar yo voy a cocinar si yo tengo que ir a llevar la comida a la habitación yo lo voy a hacer mi amor si cada vez que yo vaya a cocinar carne yo tengo que darle las mejores yo se la voy a dar porque aquí el único que tiene derecho por lo que veo es él si yo sé que esta casa es tuya pero tú también tienes que darme la razón y para yo no discutir contigo mejor prefiero hacer eso tranquilo mi amor pero tampoco tenemos que llegar a tranquilo no por lo mismo tanto yo no quiero discutir yo solamente te voy a dar la razón a ti como eres tú quien la tiene en la forma de que tú me estás hablando yo siento como que tú estás molesta entonces eso es lo que yo quiero que nosotros vayamos en paz vivimos una vida felices los dos mira mientras tu primo esté aquí aquí no va a haber paz una persona que no quiera trabajar que no quiera hacer nada como tú crees que va a haber paz en esta casa si yo te hablo a ti de tu primo tú lo que haces es que te quilla no lo que pasa mi amor no es que yo me quille lo que pasa es que yo te dije a ti que ese muchacho no tiene a donde vivir no tiene familia quien se preocupe por él simplemente me tiene a mí que soy su primo ahora yo te voy a decir pero está bien no te preocupes yo te voy a decir algo si fuera al contrario tú crees que él te hubiese ayudado tú no sabes ahora mismo donde tú tuvieras el único que está haciendo eso eres tú es verdad pero ve a ver si falta otro primo si falta una tía ahora para que la traiga aquí a la casa en serio mi amor no porque es que yo soy la sirvienta de aquí de la casa la que tiene que hacer todo para lo que necesitan mi amor mira yo creo que nosotros estamos discutiendo si fuera una persona enferma que no pudiera trabajar que no pudiera hacer nada una persona que él pudiera estar trabajando y tú aquí sentado mi amor pero que yo te dije a ti que yo voy a tratar de hacer la diligencia para que él se mueva de aquí o busque un trabajo o algo no ya yo te dije mira yo hablé con él le dije le puse varias cosas claras yo le dije a él que trate de organizar su habitación porque eso no puede estar pasando no una habitación que tiene una semana no dile que no que no haga nada que no haga nada que yo voy a entrar yo voy a ir en un rato cuando la beso trate yo voy a ir a limpiar la habitación a quitarle la sábana que seguramente está en que no le cabía y a ponerle una limpia para que él se sienta más cómodo aquí en la casa yo voy a hacer todo te lo estoy diciendo lo único que no quiero es discutir contigo tranquila tranquila yo voy a resolver esto no te preocupes por eso no resuelva nada mira si tengo que decirle que se vaya de aquí de la casa eso es lo que yo voy a hacer porque sé que te está molestando lo mejor que pudiera hacer ahora yo sé que eso es lo que te tiene a ti que te molesta y me da miedo que quiero estar contigo así mi amor pero mira mira cómo está la cocina ¿dónde él está? ha apostado viendo televisión no, tú no tienes que hacer nada quien debiera de pararse de esa cama es él que solamente se paró a desayunarse no ha hecho más nada yo todo aquí en la casa la sirvienta tiene que hacer todo tiene que hacerle desayuno a él todo que ni tú te desayunas tan temprano hoy es un día que tú te levantaste mira que yo nunca pensé que te iba a ver así bueno nunca te había conocido ese lado tuyo bueno velo conociendo te lo dije ya no tienes que decirle nada yo voy a hacer todo ya no pasa nada aquí en esta casa para que la fiesta vaya para todos los días yo lo voy a hacer que voy a voy a ver si le consigo unos chelitos para que por lo menos rentale una habitación ahí para que se vaya y así podés verte feliz porque a lo que veo no te importa nada de la familia mía espérate que tú vas a buscar dinero prestado para dárselo a él para rentarle una habitación no se lo voy a dar a él yo necesito cosas de aquí de la casa mira falta todavía un comedor porque tú no dices vamos a sacar un comedor y a tu primo que busque trabajo para que ayude también aquí en la casa a lo que yo he podido pensar es como que a ti la familia mía te molesta no es que me molesta como que tú no te sientes bien mi amor pero tú debes de pensar que yo soy tu esposo y que la familia mía tú tienes que quererla por lo mismo tanto yo la voy a querer mientras nos llevemos bien mientras las cosas vayan en marcha vayan bien pero como yo voy a querer una persona que solamente para los días acostados ese cacho tiene más de 7 meses aquí y ve a ver que es lo que ha hecho nunca ha hecho nada aquí en la casa vamos a seguir con la misma discusión de siempre quiere que sigamos en esto tú me lo dices si yo soy la que tengo que irme tú me lo dices saludos saludos tú eres yo sé que nosotros no hemos tenido la mejor comunicación en esta casa tú sabes y puedes dejar todo eso yo lo voy a limpiar en la habitación ya de hoy en adelante ya esto no va a tener un inconveniente yo quiero pedirte excusa por lo que está pasando aquí en la casa en realidad mira lo que pasa es que yo siempre vivía tú sabes con mi madre y mi madre siempre me me decía que ni trabajara ni nada ni hacía nada en la casa tú me entiendes entonces a veces esa costumbre que uno tiene de hace muchos años ya uno tiene que irla cambiando ya yo sé que yo estoy sin nadie no puedo contar ni siquiera con mi hermano ni con mi hermana tampoco y ahora mismo lo que tengo es mi primo si yo te entiendo en realidad pero yo quiero también que tú entiendas que eso se ve un poquito mal que tú todos los días estés solamente acostado que solamente te levantes a desayunar y a comer entonces yo me siento mal porque yo soy la que tengo que hacer todo en la casa y tener una persona día entero acostada no sé si me entiendes por eso es que han pasado tantas discusiones y tantas cosas aquí en la casa si yo te entiendo pero también cualquier cosa que te incomodara tú tenías todo el derecho de decirme yo sé que quizás tú y yo no nos conocemos muy bien pero ¿qué te digo? por lo menos mira Edison por favor si tú puedes limpiar tu habitación límpiala si tú puedes el otro día no escuché como que tú estabas incómoda porque limpiaste el baño y yo no me había percatado que tú lo hubieras limpiado ¿entiendes? entonces son cosas que tú también tienes que informármela no también te puedes quedar callado por eso mismo porque me daba un poquito como de pena venir a discutir aquí a la habitación contigo yo no he tenido mucha confianza contigo pero no hay que discutir para eso se la comunicaba a tu primo a Wilson que con él sí tengo mayor confianza de contarle todo yo le decía las cosas a él para que te la dijera a ti bueno yo no sé si tú sabes mi situación pero tú sabes que yo estoy sin padre y sin madre y de verdad yo te mira yo le agradezco a mi primo y a ti que tú me tienes viviendo por lo menos aquí y yo sé que en un momento determinado yo voy a tener que buscar mi rumbo pero yo voy a tener que hablar con con mi primo para que me consiga un trabajo y yo te aseguro de que yo voy a aportar para la casa mira yo fui a buscar un dinero de un motor que tenía por ahí de algo que tenía empeñado no son muchos pero tal vez dos o tres mil pesos te dan para algo para la comida y eso cualquier cosa cuando yo empiezo a trabajar entonces y si estoy aquí todavía yo voy a ponerme en órbita con todo eso además la ropa mía también la voy a lavar y organizar mi habitación está bien y yo espero que tú entiendas las cosas de ahora en adelante yo te agradezco mucho de que sea así si quizá tú hubieses pensado desde el principio quizá no hubieran tantas cosas aquí en la casa aunque yo nunca he tenido mucha comunicación contigo pero por lo menos tú has escuchado la discusión que hemos tenido Wilson no no claro eso me incomoda eso me incomoda por mi primo que ha sido tan generoso conmigo a pesar de todo cuando yo vendí la casa también usted sabe que yo también le ayudé mucho pero yo no tengo que sacar nada en cara además muchos años atrás me he ayudado mucho y eso ha sido mutuo pero no se preocupe déjame organizar todo pues está bien déjame ir a la cocina así grande bueno está bien gracias y excuse tía diga sobrina cómo está usted todo bien oh pero usted se anda linda hoy sobrina andaba haciendo unas cuantas compras pero la veo otra fanada lavando ay sí dígame a ver y su madre cómo está ay mamita bien ahí va a contar sacar una tarde de esta usted tiene días y donde Mariana pero es que yo siempre tengo algo tengo algo de hacer sobrina yo mire yo vivo una vida que nada más sabe Dios eso lo sé yo que usted no sabe estarse tranquila yo voy a ver cuando usted llegue más para allá qué usted va a hacer ay sobrina así me dice la hermana mía ay Jesús manita la pobre no no cuando viene a ver mañana voy yo para allá a pasarme la tarde entera con ella y al final termina no yendo pero yo espero que sí sobrina pero Mariana no se queda atrás también es verdad qué tiempo tiene ella que no viene aquí ella tiene más de tres meses que no quita aquí yo le lo dije pero nada yo no lo tomo eso en cuenta yo cumplo con mis con mis deberes con mi responsabilidad de visitarla y mire donde estoy yo aquí yo siempre tengo que venir a darle vuelta porque que dígame usted así es nosotros somos familia tenemos que apoyarnos claro claro y la prima está bien anda comprando la comida mi amor quiero decirte que ya encontré una habitación a donde mi primo se va a ir a vivir ya no vamos a estar con él aquí y creo que por fin ya vamos a ser felices sí qué bueno de hecho me acaba de dar un dinero para hacer una compra aquí en la casa me dijo que lo disculpe por todo lo que estaba pasando aquí mi primo te dio dinero sí me estaba organizándole la habitación me dijo que él la iba a terminar de organizar que cuando yo necesité algo que le avise pero eso me da a mis ataristas porque tú estás hablando en serio estás enojada en verdad no no yo te estoy hablando en serio porque si estuviera enojada me hubiese visto de otra forma ¿no crees? mi amor entonces de verdad no sabes lo que yo te voy a agradecer porque quizás fue por tu forma que quizás él cambió porque quizás si tú lo hubieras tomado esa actitud quizás hubiera seguido siendo el mismo pero en verdad yo lo que entonces voy a hacer es que que voy a hablar con la persona a la cual él me iba a conseguir la habitación y le voy a decir que ya él consiguió una para no que la hermana ya sí me dijo que lo excusara por todo lo que estaba pasando aquí en la casa que él sabía todo lo que había que hacer y aún así él no se paraba de la cama a ayudar en nada porque en su casa estaba acostumbrado a que la madre de él le llevara todo exactamente quizás quizás él no estaba según estaba pasando por esa situación quizás ahí dándole mente y quizás por eso fue que actuó así sí pero no te preocupes lo importante es que ya gracias a Dios y gracias a ti ya él va a cambiar sí todo se solucionó sí es bueno ya que él pensara un poquito más ahora tú vas un poco más liviana porque si tú estás cocinando yo supongo que por lo menos iba a trapear o sea sí me va a ayudar pero también ese dinero que él consiguió que cuando viene a ver fue que consiguió un trabajito por ahí no él me estaba diciendo que tenía un motor y lo había vendido porque no lo tenía en nada ok si vea un motorcito que tenía que lo compró eso fue lo único que le quedó del dinero de lo que le dejó su mamá y que del dinero que él me dio eso era lo que le quedaba al parecer no lo vendió muy caro y eso porque ya el motor servía para poco lo que tiene que hacer ya es portarse como un hombre porque él es un hombre entonces ponerse a trabajar y bueno mientras él te dando aquí no es que él tiene que darlo todo pero que por lo menos aporte algo claro porque tú sabes yo tengo compromiso de mantenerte a ti de comprarte todas las cosas que tú necesites pero en verdad él tiene que aportar algo a mí no me pesa que él esté aquí pues nada de verdad me siento orgulloso feliz de verdad hasta yo me siento feliz porque ya las cosas van a cambiar aquí en la casa bueno pues tú le dices que casi mente la ruesta para que lo esperen y se pongan a comer no está bien yo voy a hacer algo mi mamá está bien no sabes lo que yo te agradezco cualquier cosa tú le avisas que está en la habitación ok gracias 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 Gracias.